...del día a día, porque nos acompaña Julio César Espinosa, el abogado del expresidente Ollanta Humala. Con él vamos a conversar, por supuesto, Jaime Andrés, sobre lo que hemos escuchado el día de ayer. La acusación formulada por el fiscal Juárez Atoche contra el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia, además de varias personas de su entorno. 20 y 26 años respectivamente. ¿Cómo está usted, doctor Espinosa? Gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime Andrés. Por favor, bienvenido. Bueno, se sabía que la acusación venía, se sabía que fácil no iba a ser, y se sabía que el abogado de activos iba a ser el delito más fuerte con el que Fiscalía iba a presentar esta acusación. ¿Me imagino que mayores sorpresas no ha habido de parte de ustedes? En principio no era una acusación, evidentemente, predecible por la defensa, después de más de cuatro años de investigación, pero lo que también nosotros sabíamos y teníamos un grado de certeza es que en esta acusación, para nosotros es importante, no iba a haber una imputación asociada a actos de soborno, de corrupción, de precoima, o como se le quiera llamar, porque después de todo este largo trecho de esta primera etapa, la Fiscalía no ha podido sustentar eso, básicamente porque ese posible hecho que ha ocurrido en otros partidos políticos o con otros líderes que hoy conocemos, no se presenta ni como motivo del aporte de la campaña, ni mucho menos como acto de gestión gubernamental que hasta el momento no se ha establecido. Entonces, para ir claro, usted quiere diferenciar que acá solo se están buscando las razones, inculpando a las personas sobre aportes de campaña que considerarían la boda de activos. Y sus consecuencias. Y sus consecuencias. Pero no quita que en investigaciones futuras que no tengan que ver con esto, puedan aparecer informaciones verificables e investigables sobre inversiones durante el gobierno del señor Ollantumala. Bueno, llevamos, fíjate, investigaciones de comisiones investigadoras prácticamente desde que el expresidente terminó su mandato, ¿no? Y la Fiscalía también, no es la única... No subestime tanto a la Fiscalía, ¿eh? Fíjese cómo las hipótesis que ellos se conducen... No es la única tausada. Finalmente tienen un éxito, vamos, relativo, por decirlo menos. Mi pregunta era, en la misma línea de Patricia, hay proyectos que sin duda pueden aparecer a lo largo de, primero esta etapa que es la de la revisión de la acusación, que está a cargo además del juez Concepción Carguancho, sino del juicio oral, que es un año. Bueno, en un juicio pueden aparecer muchas evidencias, ¿no? ¿Cómo las van a afrontar? Bueno, dos cosas que, digamos, se nos ocurren de momento. Digamos, el encarecimiento del gasoducto puede ser una. La otra, el tramo 2 de la línea del metro. Claro, explico. Fueron gestiones concretas en el gobierno del señor Humala por Odebrecht. Y respecto de las cuales ambas obras, en las principales declaraciones de los protagonistas de este caso, me refiero a los funcionarios de la empresa Odebrecht en Brasil, afirmaron reiteradamente que el aporte no tuvo una motivación empresarial, sino ideológica a partir del pedido que hace el PT. Por lo tanto, ellos... El aporte de campaña. Ah, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los proyectos. Por eso, en ese contexto, en el interrogatorio, el propio fiscal Juárez les pregunta, y nosotros también, si hubo condicionamiento de ese aporte a alguna obra dentro de la gestión, y específicamente el gasoducto sur, que tiene una investigación compleja, inclusive a nivel parlamentario, y ellos dijeron, no ha existido. Reiteraron, si es que la fiscalía y quienes siguen la tesis del Ministerio Público les dan crédito al testimonio de los funcionarios de Odebrecht, pues nosotros decimos, tendrían que ser coherentes en esa línea. No está en la acusación que han hecho ahora los fiscales, atado el hecho de haber recibido plata durante la campaña, algún beneficio en la obra. En este momento no está. No existe, no ha sido objeto de la investigación. Entendemos que se aparece evidencia en ese sentido, para incorporar nueva evidencia de todo un proceso, o, en todo caso, se tiene que abrir un proceso distinto. Entonces, con lo cual, por el momento ustedes sostienen, esto no es una coima adelantada. Eso está más que claro. Pero eso está ahí, la fiscalía no ha avanzado en ese punto, no es esa su línea de argumentación por el momento. Sin embargo, eso no quita que estén acusados de lavado de activos. Eso no los exime de, en la tesis de la fiscalía, haber cometido un delito de lavado de activos. Que es justamente el gran tema, la gran discusión, que ahora ingresa a una fase, a una etapa, digamos, esencial. Porque lo que se defina en el caso Humala Heredia y el Partido Nacionalista va a tener una consecuencia innegable en la discusión de todos los otros aportes distintos, por cierto, pero donde el tema de fondo es si un aporte a una campaña política tiene condiciones o cumple con los elementos para poder ser catalogado o sancionado como un delito de lavado de activos. Claro, pero para eso tendrían ustedes que decir, bueno, sí, nosotros conocíamos el origen, para empezar, ¿no?, el origen del dinero que nos dio Chávez, el origen del dinero que nos dio el Brasil. Y esa tesis no la han sabido probar del todo. Es decir, había un desconocimiento del dinero, con lo cual ahí viene una primera tesis sobre el lavado, ¿no? Decirte, Jaime, que la prueba de la acusación o de los planteamientos de la defensa vienen ahora en un eventual juicio que se va a producir y que no va a durar menos de dos años por la complejidad que tiene. Pero en ese contexto, una serie de datos que obviamente forman parte del delito de lavado de activos, entre ellos, por ejemplo, si el hecho se produjo, los señores Humala Heredia han afirmado coherentemente que ese hecho no se produjo y agregado a ello discutir los otros elementos como el conocimiento o la presunción de conocer el origen ilícito o las actividades ilícitas de Odebrecht en un contexto en el que nosotros aportaremos pruebas y las tenemos documentadas que hasta el año 2014, ni siquiera el 2010 ni el 2011, hasta el año 2014, Odebrecht y Jorge Barata, su principal líder en el Perú, era considerado como uno de los personajes más honorables y de solvencia moral y empresarial y eso está documentado y lo vamos a presentar para su conocimiento por el juez de la causa. Bueno, eso es discutible. Vamos a conversar con el abogado de César Espinosa después de la pausa. Las preguntas de Andrés Calderón, entonces. Ya volvemos. 27 minutos. Muchísimas gracias, Benjamín. Nosotros seguimos con la conversación. Le tocaba a Andrés Calderón, que es el único abogado a la mesa. El que tiene que... Por favor, ponga las claves en orden, Andrés. A ver, señor Andrés. No, mentira. Doctor Espinosa, quería preguntarle. ¿Se va a seguir discutiendo lo que le comentaba Jaime sobre si en realidad hubo o no hubo aporte? Justo estaba leyendo en la mañana un tuit del abogado César Nakazaki, que entiendo que también integra la defensa del presidente Humala, del expresidente Humala, y le respondía a César Azabache diciendo, tocayo, defensa es, los hechos objeto de acusación no son delito por falta de delito fuente, acción típica y dolo. Es decir, en cristiano, ¿no? Está diciendo, esto no es delito, los aportes a campañas no son delitos, no hay otra. O sea, no va a haber un cuestionamiento a si es que hubo o no hubo el aporte. Eso, digamos, ya no se va a discutir. No, no, no. A ver, el esquema planteado desde el inicio de la investigación, cuando surge la información de la declaración del señor Barata y luego de Marcelo Oderes, fue siempre, como lo dijeron tanto el señor Humala como la señora Heredia, que ese hecho no ocurrió. Entonces, como tal, el hecho se mantiene en una versión de negación que tendrá que ser discutida aprobatoriamente en el juicio. Pero una... Pero le parece fértil esa discusión cuando ya con tantos testimonios que van en el mismo sentido de que sí se ha producido con bastante exactitud estos aportes, seguir discutiendo eso. Bueno, veremos, veremos. No conocemos la acusación. No nos la han notificado aún. La información que tenemos es que está rodeada de elementos periféricos que servirán para la tesis fiscal que tendrá que ser discutida aprobatoriamente en el juicio. Pero en un caso como ese, la complejidad que tiene, no se discute únicamente el hecho, sino la calificación jurídica. Entonces, son dos elementos que están necesariamente vinculados. Y por eso es que, bajo la hipótesis del fiscal, si es que la premisa del Ministerio Público es, como dice, que un hecho como el que él sostiene, la entrega del aporte, tiene relevancia jurídica, que se califica como delito de lavado de activos, nosotros entramos a ese segundo componente de la discusión para sostener que, por diversas razones que vamos a explicar y que han sido, además, discutidas hasta públicamente, un aporte de esta naturaleza motivada con fines ideológicos no puede tener una consecuencia penal. Ellos no podían presumir que era un dinero ilícito, es lo que ustedes van a plantear. Bueno, ese es el otro elemento. Ni en efectivo ni en maletas. Ese es el otro... ¿Y no les parece que quien recibe dinero motivado por el partido de gobierno de otro país, al igual que en la hipótesis de la fiscalía, quien recibe dinero de otro gobierno, del gobierno venezolano, en las dos campañas, uno no podría presumir... Oye, yo creo que un partido de gobierno no puede estar disponiendo de dinero así nomás a una campaña extranjera. Yo creo que un Estado extranjero no puede estar regalando dinero a otro tipo de partidos políticos. ¿Eso no hace suponer que en este caso concreto, más bien, en el caso de Ollantumala y Nain Heredia, ellos sí podían presuponer que el origen era ilícito? Bueno, ponerte solamente un dato de los varios que vamos a discutir. El año 2014, el Poder Judicial, de manera oficial, publicó un libro sobre la justicia y la inversión económica. Y en ese libro, uno de los personajes, digamos, representativos y de solvencia empresarial y moral, también era Jorge Barata. ¿Junto con quién? ¿Con Beatriz Merino, con Pérez de Cuellar y con Richard? No, pero no, esa no va la pregunta, Andrés. Por ahí no va la pregunta, Andrés. La pregunta es, ¿recibir dinero en maletas, llevárselo en efectivo, llegar a la casa, ponerlo sobre la mesa? O sea, por lo menos preguntarse, oye, acá hay algo raro, ¿no? O sea, ¿así nomás se recibe plata? ¿Es lo que está diciendo usted? ¿Bajo la ideología puedo llenar mi casa de plata? En la medida que usted, o en la medida que se acepte la tesis del fiscal, lo que los señores Humala y Heredia han sostenido ante el fiscal en todas sus declaraciones, es que ese hecho no se ha producido y se aportarán testigos, evidencias y documentos que van a poner en cuestión esa tesis y que serán valoradas por un tribunal que, de hecho, va a tener que ponderar ambas tesis y se tendrá que discutir primero ese hecho y luego la calificación jurídica. De manera tal que nosotros lo que indicamos es que el planteamiento del fiscal tiene la corroboración que, según el Ministerio Público, le abonaría sustentar que el hecho se ha producido. Pero evidentemente, y no las voy a adelantar, obviamente, cuál va a ser la estrategia que en el juicio vamos a plantear, hay evidencias, planteamientos que estamos construyendo y que se van a presentar ante el tribunal que en su momento tendrá que valorarlas. Complicadísimo lo que le toca, señor Espinosa, porque van a tener ustedes primero, probablemente la negación de no recibimos nada, esa se les va a quedar rápido, aparentemente por todas las... Esa es una opinión, es una percepción, y después van a tener que defender algo que negaron. Pero, en fin, ustedes saben cómo plantean su defensa. Tal vez, tal vez, con esto supongo que compartimos en la mesa, una cosa que tienen esta vez en su favor es que todos los que antes les tiraban piedras, hoy día no les van a tirar piedras porque van a terminar en algún momento en la misma situación. A los otros partidos, dices tú. A los otros partidos y los otros líderes políticos. Así que, no sé si es algo fundamental, porque lo tenemos que dejar acá. Bueno, simplemente señalar que esperamos que nos notifiquen ya oficialmente la acusación, que hasta el día no ha ocurrido. Y, finalmente, los señores, la señora Heredia, el ex presidente Humala, están cumpliendo de manera externa todas sus restricciones y no hay ninguna razón para pensar que pueda haber una medida más grave o restrictiva en absoluto. De acuerdo, no debería volver la presión preventiva para ellos a criterio de su defensa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Julio César Espinosa, abogado del ex presidente Ollanta Humala. Estuvo con nosotros. Pausa, regresamos.